Damas y caballeros, muy buenos días a todos, bienvenidos finalmente a esta hermosísima isla Colombina de la Gomera con aproximadamente 22.000 habitantes. Hemos llegado al principal centro neurálgico y económico de la isla San Sebastián de la Gomera con aproximadamente 9.000 habitantes, lugar elegido por Cristóbal Colón para realizar su escala pertinente antes de dirigirse hacia el viaje del descubrimiento de América y sus dos viajes posteriores. Se trataba de una parada estratégica de habituallamiento, de aprovisionamiento de esa batería prima de esos enseres de ese agua verde de siete al pozo de la casa de las personas que se pensaba que tenía unas propiedades especiales que le trajeron suerte hacia su viaje del descubrimiento de América. Al finalizar la visitariada del día de hoy podrán disfrutar del resto del tiempo libre a escasos minutos de distancia del ferré para mayor tranquilidad y comodidad de luz. Vamos a comenzar la andadura del día de hoy ascendiendo por la vertiente sur de la isla. La única diferencia entre el norte y el sur son de escaso 20 kilómetros de distancia. Una diversidad de piso de vegetación suprameníter.